Hola, ¿cómo está? Bienvenido a Economía en Tiempo Real. Durante los últimos dos años hemos comentado acá en el programa sobre el impacto que la política hostil de Trump hacia la relación comercial entre México y Estados Unidos ha tenido sobre la economía mexicana. Las fechas de su triunfo en las elecciones y de llegada a la Casa Blanca marcaron los momentos más bajos del valor del peso frente al dólar de los últimos años. Y luego vino el largo periodo de renegociación del Tratado de Libre Comercio, que enfrió mucho el crecimiento de la economía mexicana. Desde mediados de 2017 el crecimiento económico en México se desacopló del ritmo de expansión de la economía de Estados Unidos, lo que no había ocurrido antes por un periodo tan prolongado. Cuando finalmente se llegó a un acuerdo, el día antes de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, parecía que todo iba a ir bien, aunque también entrábamos en un limbo ya que el T-MEC, como se lo conoce ahora para no disgustar a Trump, debía aprobarse por los legisladores de los tres países y se esperaba un trámite largo, especialmente en el caso de Estados Unidos. Es en este limbo en el que Trump, amenazado por la posibilidad de un juicio político por los opositores a su gobierno, volvió a cargar contra México a inicios de este mes. Bajo la amenaza de establecer un arancel plano inicial del 5% sobre todas las importaciones desde México, que luego subiría mes a mes, solicitó a México un cambio radical en su papel de guardián de la frontera de Estados Unidos contra la inmigración centroamericana. La gran frustración del presidente gringo es no haber podido construir una pared pagada por México para separar el territorio de Estados Unidos del de México. Y eso le está costando credibilidad entre la parte más radical y xenófoba de su electorado. Forzar a México a frenar la inmigración a Estados Unidos a través de esta amenaza es ciertamente, como mencionaron muchos analistas, convertir a México en esa pared. Lo importante acá fue el desenlace. México cedió y debe mostrar resultados dentro de 45 días. Si no hay resultados en ese periodo, Trump aplicaría el arancel del 5% y los aumentos progresivos posteriores. ¿Qué significa esto desde el punto de vista económico? Para entenderlo, hay que recordar lo que sucedió durante la renegociación del tratado, cuando la parte de Estados Unidos quiso incluir una cláusula automática de finalización del mismo cada cinco años. Esa posible reducción del horizonte de vigencia del tratado, de uno prácticamente indefinido a otro de solo cinco años, fue un golpe fuerte contra la credibilidad del acuerdo. Efectivamente, las empresas involucradas en el comercio exterior mexicano necesitan un horizonte mucho más largo que ese para obtener suficientes retornos de sus inversiones. Ese escenario eventualmente se descartó, pero lo que ahora enfrentamos es mucho peor. La amenaza de que el tratado efectivamente se cancele en un plazo de 45 días. La situación actual no solo elimina del horizonte de tiempo visible la posibilidad de que se apruebe el tratado, el T-MEC, en el Congreso de Estados Unidos, sino que parece indicar que las condiciones actuales de las relaciones comerciales tendrán la misma vigencia que la duración de los periodos de gracia otorgados por Trump al gobierno de México para satisfacer sus exigencias, que ahora son la migración y más adelante puede ser otra cosa. Todo indica, no sé cómo lo ve usted, que Trump finalmente se salió con la suya en el caso de México. Terminará su presidencia habiendo destruido o dañado severamente el tratado de libre comercio y las perspectivas de crecimiento económico de México. Y también obligado a México a construir un muro antimigratorio. Estemos atentos a las medidas que se irán tomando desde el gobierno de México para limitar este daño. Ojalá y pronto veamos alguna propuesta, algún plan serio que le dé mayor certidumbre al curso de la economía mexicana en el mediano y largo plazo. Eso es todo por hoy. Soy Marcelo de la Jara. Gracias por seguirnos y lo espero en la próxima emisión del programa.